Así más o menos se ve un día en el que me toca estar involucrado en un proyecto como Freelance & Reverso Clips. Hay días en los que tengo a alguien como segunda cámara o asistente, y otros como hoy en los que hago de pulpo con ocho manos. Y en este vlog te quiero llevar conmigo a que me acompañes en el día de rodaje. Allá por el 2019 me metí en este hermoso arte del filmmaking, con las expectativas solo de crear cosas que a mí me gustasen. Al ser un ex músico, era obvio que iba a ir por el lado de los videoclips musicales. También me llamaron mucho la atención los documentales, y es así como cree Emprendedores del Asfalto, La Comarca también rockea, y el homenaje a Fede Sandoval, artista de Cutra el Código. Marco es un gran amigo fotógrafo, me dio una mano importantísima para meterme en el ambiente de los eventos. Así que de vez en cuando también sale algo en esa rama. Tampoco es que tengo tanto tiempo para dedicarle a este hobby, pero que disfruto de aprender y cagarla de vez en cuando, segurísimo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Estamos en un nuevo viaje. Así que bueno, justo me tocó hacer un video promo de una barbería, y es una buena oportunidad para hacer un detrás de escena, que no es tanto tiempo, y lo puedo hacer solo. En este caso porque es algo un toque más tranqui que un videoclip. En este caso el cliente Charlie tiene una idea de lo que quiere, del guión más o menos. Así que en base a eso, bueno, vamos a unir las ideas de él con un poco de lo que yo pueda aportar. Y armaremos un promo del estilo cinemático tipo B-Roll Epic, que se llamaba por ahí en la parte, en lo que es pandemia, se usó mucho ese estilo de video, para causar un poco más de impacto y algo que sea corto, pero con impacto, digamos que sea un video atractivo, por así decirlo, con muchos efectos de sonido y un poquito de efectos de video, que causen más que nada los movimientos de cámaras, que son, que causan un poquito más de impacto. Y bueno, hablamos con Charlie ahora, vamos a hablar con el cliente y con el barbero, que también va a ser el encargado de cambiar el look al chico este que vamos a filmar. Así que bueno, ya estamos llegando, vamos a ver con qué nos encontramos. Che, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Acá estamos, ¿cómo anda, Ariel? ¿Todo bien? A ver. Bueno, bienvenido a la 412FAM, barbería, Barber Store, mi barbero, Juaco, uno de los picantes. Un gusto. Che, bueno, la idea es hacer un video nuevo de promo, ya hicimos hace poco uno, con todos los barberos, ahora en este caso, Juaco va a ser el protagonista, y tenemos a un cliente que hace rato no se viene a cortar, Malaquías, le vamos a hacer un cambio de look. Bien. Así que bueno, la idea era hacer... Aprovechar el cambio de look de él y para hacer el video, todo full. Sí, perfecto. Bueno, espero que salga algo interesante. Estaba bueno que tenías ahí, como habíamos hablado ya por mensaje, un tipo guioncito, alguna idea media preparada tuya, y bueno. Sí, así es, la idea era, bueno, que él venga caminando por la vereda, y nosotros medio que tipo lo raptamos, lo entramos a la barbería, y bueno, le cambiamos el look. Y así. Aprovechando que tiene pelo largo, barba. Sí, porque está ideal. Está ideal para... Sí, sí. Van a ver el antes y el después de cambio radical. Muchas expectativas por este punto. Vamos de nuevo, sí, sí. Vamos. ¿Rodando la primera parte? Sí, ok. Vamos. Me gusta, me gusta. Una vez que teníamos las tomas de exterior y algunas de interior ya planeadas, hechas, bueno, empezó el corte de pelo. Para esta parte me puse la GoPro en el arnés de pecho, para tener un punto de vista de cómo me iba moviendo en el lugar. A medida que el corte de pelo avanzaba, yo seguía probando distintas distancias focales para ir mostrando el proceso y su avance. También aprovechamos el rato para charlar con el barbero y que nos comente cómo viene con su actividad. Bueno, Cuaco, ¿cómo vas? ¿Cómo andamos? ¿Un desafío, no? Sí, algo nuevo para mí. Tenía un resarpado en largo. ¿Cuántos meses? A ver, mirá. ¿Cuánto tiempo tenía, cómo es tu nombre? Malak. Malakías. Malakías. ¿Cuántos años tenía sin cortarte? Antes de enero, fueron como dos o tres años sin cortarme el pelo. Me lo dejé durante la pandemia y era un desastre. Lo tenía como hasta la cintura más o menos. Uh, mirá, tremendo. Era bastante largo hasta que, por motivo de ir a una celebración, dije ya pues, me voy a cortar el pelo. Te acomodaste un toque, digamos. Sí, me acomodé un toque, me lo dejaron hasta los hombros, había que ahorrarlo. Y después pasé un buen par de meses más sin cortarme el pelo. Otra vez. Y ahora decidiste directamente cortarlo lo más corto posible. Sí, lo más corto posible. Sí. ¿Va a ser algún degradado o algo de eso? ¿Qué? ¿Va a ser como un degradado o como quede? Va a ser un taper, sí. Si lo quito, no se vea tanto el pelo para ayudar. Bien. Para, porque bueno, algo nuevo para esto. Claro, va a estar re desacostumbrado seguramente, ¿no? No tanto. ¿No? No tanto apareció, sí, en su momento, cuando todavía iba al secundario, pero después me harté y fue, después me harté de tenerlo durante tres meses y ahí fue cuando empecé a dejarme largo de nuevo. Claro. ¿Cuántos chicos son acá? Mira, acá se está con Matil, Seba a veces. Bueno, el Matil seguro, somos dos seguros. Después, puede ser que eran tres, dos sábados, somos cuatro. Bien. Hacemos los cuatro vos, porque se me hace Jim. Claro. Sí, sí, sí. Jim, mirá. Bien ahí. Bien ahí. Sí, que estamos sacando un par de kilos de cinco. Sí, claro, acá tienen cuatro. ¿Y quién es el que usa el sillón roja ahí cuando están todos? Nada, es Nacho. Nacho es el Borbero Estrella. Por quien, por la... Bien. Tiene la manzana. Tiene la derecha. Está bien. Sí, mínimo. Sí, un laburito de pintura. Está repimiendo, ¿viste? ¿Quién fue el artista de todo esto? ¿No sabés? Meco. Meco. Qué edad, sí. Tenía toda la pinta de que fuera él. Sí. Afuera también, adentro, de todo el lado. Sí, sí, sí. ¿Y no dejó su... Ahí está. Todo de él. Ahí está su nombre, mirá. Ahí está la marca. Meco. ¿Todo está? Y sí, bueno, acá estamos filmando. Hicimos un par de tomitas. Al final, creo que nos tomó más tiempo. Nos tomó más tiempo hacer las primeras... Las primeras tomas. Dos, tres tomas. Encima nos fueron poquitas. Se demoró bastante. Vimos haciendo un par de tomas afuera. Y ya acá adentro. Después, bueno, vamos a ver qué queda. Dos horas después. Es otro, ¿eh? Sí. Sí, y yo... Podría ser uno, amigo. ¿Y cómo quedó eso? ¿Se terminó? Y la verdad, no me gustó. Me gustó bastante cómo quedó el corte. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Estás cómodo? Pasamos a la poder. Sí, muy bien, che. No, en serio, mirá. Tu trabajo. Jo. Joaquín se ganó un 10. Se ganó un par de días de vacaciones. ¿Charlie? No me gané. ¿Eh? Una. Se ganó. Sí, muy bien. Barba y todo, mirá. Sí. Prolíjito. Muy bueno. Sí, la verdad, muy bueno. Y ahí el trabajo. ¿Actuaste también? Sí. Hició una especie ahí de actuaciones con el espejo. Estaba hecho un darín. Ni sabía. Che, bueno, muchísimas gracias por participar y ahora esperá el video a ver qué queda. ¿Eh? ¿Va a quedar bueno? Sí. Bueno, nos vemos en la edición. Después de dos jornadas aproximadas de edición, quedamos contentos con el resultado tanto narrativo como estético. Ahora van a ver el resultado final y bueno, deseo ya agradecerles por mirar este canal y ver hasta un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!